¿Qué tal, amigas, amigos? Buena y estupenda noche para todas y todos ustedes, mis princesas, mis campeones, una emisión más de su programa favorito, Sobre la Mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los Haces y Tercia de Reyes, Juego Ganado. Pero sean ustedes cordialmente bienvenidas, bienvenidos, como siempre un gusto, un placer, pero más que ello un honor estar interactuando con ustedes, querido auditorio. Sin ustedes, suroeste de Guanajuato y Péjamo, Luis, no seríamos nada. Ustedes son los que nos hacen estar colocados como los número uno en redes sociales. Los número uno, fijarse bien, nos acompaña, como siempre, mi hija, Maribel Camarillo Reyes y, desde luego, el decapitador de regidores, regidoras, de diputadas, de diputados y, de amor, lo que otro presidentillo municipal, Luis Raúl Aguilera Pérez de Péjamo, Luis. Su servidor Camarillo, pues como siempre, ¡A la orden, son del jefe! Antes de iniciar, amigas, amigos, quiero, pues, expresarles por ahí una situación, una aclaración que es bueno mencionarla. Lo que en este programa se maneja, lo que opina Maribel, lo que opina Luis Raúl, lo que opina un servidor, son situaciones muy propias de cada uno de nosotros. El criterio de Luis Raúl, de ningún modo, es compartido con el criterio mío o de Maribel. El criterio de Maribel, de ningún modo, es compartido por un servidor o por Luis Raúl, lo mismo es mío. O a menos que coincidamos, pues ahí sí es compartido. Pero lo que sí quiero que quede bien claro, bien claro, como creador de este programa, el responsable, el responsable de lo que aquí se diga, aunque no comparta el criterio, soy yo, un servidor, yo soy el responsable de lo que aquí se dialogue, de lo que aquí se dé a conocer. Y conociendo a ustedes, amigas, amigos, a Camarillo, saben que Camarillo jamás, jamás les va a mentir en la exposición de una noticia o de un tema. Todo lo que comentamos está debidamente avalado y comprobado. De igual modo, aquí jamás vamos a ofender a nadie, a nadie, ni a un servidor público, ni a una servidora pública. Y jamás los vamos a ofender con cuestiones, pues, que denigren su integridad como persona. Que a veces les gastamos chascarrillos, hombre, pero, pues, para eso es también todo esto, para que el mismo funcionario o la misma persona que se sienta a mi vida, pues, se despeje, hombre, y que olvide, que olvide todos sus traumas, todos sus resentimientos. O sea, ya en otro lado. Pues, sin más triángulo, ¡comenzamos! ¿Qué nos arrancamos de todo lo que hay? Pues, el relajo ese de los profes. Pues, ya, ya tiene algunos, algunas semanas, creo que algunos meses, su servidor Camarillo lo ha venido manifestando. ¿Qué está sucediendo en la Secretaría de Educación de Guanajuato? Muchos problemas. Por todos lados se ven tejes, manejes, notas malas para la Secretaría de Educación de Guanajuato. Que ahora ya la maestra fulana le hizo molina a niño peregrano, a la niña peregrana, que ya el maestro sultano lo detuvo la policía y se le puso al plantero a sacarlo. Y hoy, bueno, no, hoy ya tiene varios días. Aquí, en la Escuela Francisco Javier Mina, en su turno, Marta y Piro, pues, manifestaciones de maestros con una serie de palcatas. Hoy, inclusive, vimos a funcionarios del gobierno del Estado de Guanajuato, de la Secretaría de Gobierno, inclusive, que ven, pues, asignato de presencia, viendo qué es lo que está sucediendo. ¿Qué sucede por ahí? Maribel, pues, nos hizo favor de acudir y levantar una montita. ¿Qué pasó ahí, Maribel? Bueno, realmente me llegó el reporte ciudadano que los maestros estaban manifestando, que estaban interfiriendo incluso con sus labores como docentes. Cosa que yo acudí a la institución, que es el Aniños Héroes, para percatarme de este reporte, pues, la realidad es que los maestros, en todo su derecho de manifestarse, lo están haciendo de la manera correcta, sin interrumpir las clases a los niños. Esto se da luego de que, de manera estatal, porque quiero recalcar esto, es solamente para los maestros estatales, no para los maestros de federal. Les están descontando el 25%, o les están reteniendo el 25% de su salario. ¿Cuál es la causa? ¿A razón de qué? Es un salario complementario. Ah, un salario complementario. A razón de que, supuestamente, hay un error por parte de tesorería o del portavoz. Es, obviamente, una excusa muy absurda. Hay un trasfondo, obviamente. Los maestros desconocen, o no me quisieron dar la causa, el motivo, porque lo deben de tener, pero sí se sienten muy abandonados por parte del centro. ¿Tú qué no se debe decir? ¿Qué falta haces, Eusebio Vega? ¿Qué falta haces aquí, ingeniero? Cuando fuiste secretario de Educación de Guanajuato, al 100. ¿Qué falta haces, Gabriel Espinosa Muñoz? ¿Qué falta haces, Gabriel Espinosa Muñoz? Cuando fuiste delegado de la SEC, en la Región 6, todo al 100. ¿Qué está pasando ahora? Pues que los que están no saben ni dónde están. Yo pensé que el tigre del norte, Jorge Hernández, no sé si todavía sigue al frente, creo que ya no. Empezó ahí la bajada, la bajada, la bajada, y nomás no han podido ver una en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Cuando hubo un momento en que se presumía que la educación pública de Guanajuato era de lo mejor. De hecho, yo quiero recalcar eso. Nosotros como periodistas, como medios de comunicación, porque no somos nacidos allá, hemos seguido la trayectoria, como lo que iba a mencionar, desde UF, el licenciado Lucerio Vega, un benjamense muy querido y con una trayectoria formidable, también el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, aquí en Londo, un apropioso saludo. Pero ya desde con tiempo hemos venido nosotros monitoreando y siguiendo las acciones que tiene a bien realista la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Y para mí, para mí, desde mi perspectiva profesional, en el Estado de Guanajuato tenemos una educación, de verdad, que si no es del primer mundo, por lo menos sí de las mejores a nivel nacional. Infraestructura educativa, ya tenemos. Yo no sé ahora, como comentas, qué está pasando, pero por qué quererme más a los maestros de esta manera. Ahorita voy a poner unas imágenes que me hicieron llegar algunos maestros, pero incluso también se estuvieron manifestando en Santana. ¡Ojo, amable auditorio! Nada de esto está interferiendo con las clases de los niños. La educación de sus hijos no se está viendo mermada. Sin embargo, ellos están en todo, todo su derecho de manifestarse. Porque los están perjudicando y no se van. No se vale, ya que, bueno, le echan todas las ganas del mundo. Yo, la verdad, me siento muy satisfecha con el sistema educativo en el que está ahorita mi hija. Es un sistema educativo público. Y yo veo como los maestros le echan muchísimas ganas. Un saludo, por ejemplo, a la maestra Flora Raya, que es directora de la Escuela Miguel Hidalgo. Al maestro Braulo, en la Niño C, en la Francisco Javier Mina. a la maestra, a la directora de hoy de la escuela, se me fue el nombre, ahorita, de la Niño Cero, eso ahorita lo menciono. He conocido un sinfín de docentes, de maestros, que son de calidad, que son maestros, que le echan ganas, la maestra Malú Roa, una mujer, por lo que de verdad es que es admirable. Y como ellos, la gran mayoría, la gran mayoría. Entonces, yo creo que, como ciudadanos, sí debemos de exigir que no nos deniten a nuestros maestros. Al contrario, que los posicionen más. Hoy, a nivel nacional, la educación no ha cambiado. Ustedes van a Estados Unidos, y la educación es de otra manera. Inscriben a un alumno, se le entrega su computadora o su tablet. Aquí en México, pues no tenemos todavía esos privilegios, todavía estamos con un pizarrón, los niños en sus butacas. O sea, ya la educación debía haber trascendido. Pero pues parece que vamos a mal. Pues un atento llamado por ahí, no sé quién sea el secretario o secretaria de Educación de Guanajuato, que se pongan las piedras. Y desde luego, también el atento llamado a la gobernadora, Lidia Benítez García Uniós Ledo, que ponga mucho énfasis y mucha atención en eso. La educación de nuestros niños es fundamental, es básica, gobernadora. Ponga mucha atención, por favor. Olvídese de otras situaciones ahorita y céntrese en eso. La verdad, andan vueltos todos locos con noviembre, mes de la moda en Guanajuato. Esa es la realidad, están vueltos todos locos. Se les está olvidando el tema de la inseguridad, omiten hablar del tema, casi, casi como a Claudia Shamba en sus mañaneras. Están achambándose. Sí, o sea, igual, la gobernadora del estado de Guanajuato está pasando por alto, la difícil situación en materia de inseguridad que se está viviendo en Guanajuato. Pero, y han vueltos locos con noviembre, mes de la moda. Claro que sí, hay que promover la creatividad de las y los guanajuatenses en el sector de la moda, pero creo que también hay cosas más importantes como es la educación en los que tenemos que estar ahí bien pendientes, bien pendientes. si ustedes me permiten leo este comentario y les muestro las imágenes de los maestros, ¿sale? Saludos licenciados dice José Arias, saludos Luis, saludos Maribel, me da mucho coraje que desde Presidencia Municipal haya personas que les tire en fe y más coraje que a nuestra alcaldesa los defienda si ustedes son los número uno, no son improvisados. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, ¿ahorita abordamos? Ahorita. 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 No, me trae tan contento mi amiga y yo sacan pedro, no, es que bueno, pedrosa compadre, ¿cómo estás? Eh, comadre de don Francisco el chino, ya tenemos dos semanas en la estación de Pétamo, trabajo en el agarre frente donde están las máquinas descompuestas, no se ve al chino, acá hay chino, ¿eh? Que te reportes, pero el SAP nomás en Guanajuato, creo que en otro estado, creo que no. Saludos a los que nos están viendo y me voy a girar un poquito para en lo que las pones. Por cierto, amigas, amigos, el Festival Internacional Cervantino en esta edición dos mil veinticuatro, se les cayó por completo, No tuvo el éxito que ha tenido en otros años. ¿Qué pasó ahí, amiga Lidia de Mís? ¿No le invirtió? ¿O qué pasó? Porque estuvo para rastre. Los eventos de calidad ausentes, el público ausente, el último día del festival, Guanajuato estaba prácticamente solo. Solo. ¿Qué pasó? ¿Y si es la fiesta del espíritu, señora Lidia de Mís? No la deje caer, por favor. Y lo principal es que cuando uno vive allá, uno se da cuenta que esa es la principal entrada de ingresos que tiene el pueblo. O sea, como que es la emoción de que ese día te va a ir bien, ese día te va a ir bien para sacar adelante todos los compromisos que hay durante todo el año. ¿Y si estuvo así de apagada? Sí. Tenemos amigos, tenemos compadres, hay muchos conocidos en Guanajuato y Capital platicando con ellos. Dicen, es que este año ni siquiera se nos rentó un solo cuarto. ¿Qué pasó hoy día de Mís? No se me duerman, mi jefa, no se me duerman. Pues inició mal su administración, inició mal la administración del IBIAD. El otro día se dio a conocer, se presentó su plan de estrategia de seguridad y pues realmente muy poco se dio a conocer el tema. ¿Cómo lo que hablamos de eso? Le estoy rayando. No mandaremos a los niños, padres y maestros en Guanajuato que exigen frenar descuentos salariales. Maestros en Guanajuato exigen frenar descuentos salariales en San Miguel de Allende, San José de Uruguay, se unen a protestas en diversos municipios. Los maestros exigen al gobierno del Estado y la Secretaría de Educación de Guanajuato que se resuelvan de inmediato los recortes injustificados o advierten que intensificarán sus movilizaciones. el movimiento encabezado por el movimiento democrático de trabajadores de la educación de Guanajuato y respaldado por secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha generado la toma de casetas en varias carreteras del Estado como en Guanajuato, Ciudad, y Valtierrilla, Santana, donde los maestros liberaron el paso a los automovilistas. Les pido un cordial y afectuoso saludo y un abrazo por ahí a ese gran maestro de maestros que es el maestro Néstor Padre Sílvia Un gran maestro pero sobre todo un buen líder síndico. Bueno, pero en este caso yo el día de hoy que acudí pues a a a nutrirme de toda esta información los docentes me hacían de conocimiento que ellos se sentían abandonados por la gente que no se sienten protegidos que realmente sienten que no los están asesorando que se sienten abandonados sienten que van solos en el camino en este tema. Entonces bueno pues ahí está el comentario el sentir de los maestros no es el idioma. Pues no se sientan pónganse las pilas y no se dejen de cabrones pues y ya saben que aquí estamos a sus órdenes seremos siempre su vehículo para transportar sus inquietudes sus ideas y desde luego sus éxitos también. Miren aquí los padres de familia justicia para los maestros o sea justicia para los maestros justicia para los maestros qué importante es esto de verdad que como sociedad nos unamos en beneficio de los maestros. Yo si me sumo levanto la voz para que los maestros no sean mermados y que no se les descuente que se les sume carajo que se les sume a ese chequecito porque los maestros valen o oiga son guardería queremos que eduquen a nuestros hijos aparte que les enseñen a leer escribir las tablas porque una cosa es que les enseñen y otra que los eduquen y la mayoría de los padres las dos cosas. Yo pues nunca he querido ser maestro y aquí en Péjamo ¿cómo andamos por ahí? en materia de seguridad pública 5 5 5 5 del 10 de octubre 2024 a hoy 5 de noviembre 2024 van 5 5 5 personas ejecutadas 5 personas que mueren de manera violenta pero yo me quedé con la duda donde fue al margen del río que decían que había 4 5 tranquilos no, ahí no había muerte yo creo que se lo llevaron se lo llevaron se lo llevaron se lo llevaron es que ya se lo robaron si no hay cuerpo no hay delitos pero así bien bien contaminizados y comprobados sí porque de Santana Pacué por pesar de que se lo llevaron cuenta porque ahí se lo quitaron de las manos a la propia autoridad municipal bien quiero comentarnos son 5 las personas que han perdido la vida de manera violenta en el tiempo que lleva como alcaldesa la señora José Calder y me dijeron señora presidenta en uno de estos incidentes que me tocó ocurrir terminé de grabar y alguna gente se me acercaron y era lo que hablaron de usted yo se lo dijo desde el tiempo que estaba haciendo que para nada servía a usted porque no ponía un freno a esa hora de violencia ¿sabe quién la defendió? ahí estaban sus policías oliendo había más compañeros de medios de comunicación escuchando ¿sabe quién fue el único que la defendió? su servidor camarillo ¿qué les dije a estas gente? espérense esto esto no es un tema de la presidenta municipal esto no es competencia de los acampi morina esto es competencia de la federación señores estamos hablando de que son homicidios de carácter federal y veanlo sin embargo ahí están los elementos de la policía judicial como ustedes los conocen ellos están haciéndole el trabajo sucio a la federación les tuve que explicar por qué era competencia de la federación porque son crímenes donde intervienen ya saben ustedes son competencia federación iban organizados había guardia nacional ahí había ejército en ese momento ¿saben qué hicieron? nomás estaban marcando presencia y se lo dije a los vecinos vayan reclámenle a ellos ellos son la federación reclámenle ni si no ni si capaz que luego nos encuentran solos ni si nos van a bajar hasta lo que traigamos en el país ahí ya hasta allí en este punto también malver Luis Raúl quiero hacer mi capié en que esto se va a poner todavía más de la artisnada y no va a ser culpa de los aján y de ella amigas amigas va a ser culpa de Claudia Chiusman acaban de presentar una iniciativa allá en San Lázaro para reformar el artículo 21 constitucional ¿qué dice el 21 constitucional tradicionalmente? que el ejercicio de la acción penal competirá al ministerio público tanto del cuero común como de la federación en su caso bien pues ahora con la reforma se le van a dar atribuciones de investigación de delitos tanto a la guardia nacional pues como al ejército pues es lo mismo y dependerá de la secretaría de seguridad ciudadana a mando del capo Omar García Garbus esa intervención ¿qué quieren decir con esto Raúl Manuel que guardia nacional de ejército van a hacer las funciones propias de la policía ministerial de andar investigando de andar indagando si pues papacitos pero van a depender de la secretaría ciudadana van a depender del capo Omar García Garbus saludos no van a depender del ministerio público entonces ¿quién va a ejercitar así un penal? pues ellos mismos y esto que lo cachen bien el mugroso plebeio de Noronha es el único plebeio que conozco bien trajeado que se presenta ahora en buenos restaurantes bueno ya le copió al camarillo el cabrón hasta en la forma de vestir hombre oye pues a dónde nos van a mandar con este desbarajuste en el ámbito de la procuración de justicia está está pañola y aquí vuelvo a reiterarlo y que quede bien claro y se los comento a mis amigos por ahí de comunidad ese tipo de homicidios no son competencia que le ingieren al gobierno municipal de ningún municipio del país son reitero competencia así es que en este caso ni le echen la culpa a la señora yo sacando nada que ver hombre lo de ella es preventivo para eso tiene su policía municipal para que ejerciten labores de prevención por evento ellos también llegan y son los primeritos en llegar a los policías municipales a cordonar ahí el área del teatro escenario de incidentes de eventos y en muchas ocasiones se la parte bien bonito los buenos elementos porque también hay unos cabrones pero bueno hay un nuevo cuerpo policial hay nuevos elementos de la policía o que ah es que hay que comentar entonces no se equivoquen no se equivoquen yo recuerdo por evento pues todavía el gobierno municipal anterior muchos pseudo morenos como tiznaban a su madre pues que 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 para Gregorio que cuando uno afirma tanto muerto y todo que eso era competencia de él aguas porque así se reviente el búmero a veces ahora esos pseudo morenos que sigan opinando igual me cae que ya no y hasta el búmero les cae el camarillo porque hace este tipo de aclaraciones cuando lo que estoy es apegándome a la estricta y más pura veracidad imparcialidad y objetividad y vuelvo a reiterarlo y escúcheme bien señora presidenta usted nada que ver en esos cinco homicidios que van del día 10 de octubre de 2024 a hoy 5 de de la de 2024 son competencia general no pero hay que contar todo también porque no sé si hubiera una nota donde sacaron a sus compañeros pero si van a contar el chisme cuéntenlo completo pues nada más comentan lo que les conviene resulta que por ahí se hizo de conocimiento público que en la administración pasada este hay elementos que que los subieron de rango para que cobraran este alrededor de 15 mil pesos más o un sueldo de 15 mil pesos mensuales pero ya en el último periodo de salir la administración ahí lo que no se dice es que si también hay que reconocer uno fue por chingar a la alcaldesa pero el otro fue por cumplir compromisos políticos que tenía nuestra anterior administración con los regidores que estaban en ese momento en la administración ¿qué pasa? ahorita se encontra una administración que tiene una nómina saturada pero por esas circunstancias y ahí pues ya es tema de ellos cómo lo resuelven pero que cuenten que si se hicieron esos movimientos fue por compromisos políticos que se tenían con los elementos que estuvieron en ese momento entonces eso es lo que nos decían antes de abordar el siguiente tema yo sí quiero dejar bien y claro y esta ha sido mi postura pues ya desde hace no menos unos 6 años la policía municipal de Péjamo a mi criterio es de las mejores cuando no la mejor de toda la república mexicana me ha tocado ver nuestra la cara he seguido de cerca sus labores son una chingura también en Irapuato también los de Abasolo también los de Abasolo también en Abasolo es una policía muy próxima a la ciudadanía es lo que tienen en Abasolo en Irapuato creo que es una policía híjole que están al 100 muy bien equipados con uniformes con botas creo que eso es lo que le falta a la policía de Péjamo que les den sus uniformes que les den sus botas que los traigan a la línea porque ellos los buenos elementos dejan el arma y el corazón al servicio casi la mayoría como dije los buenos elementos hoy vi aparentemente yo no veo nada cuando estoy grabando pero con el rabillo del ojo estoy a todo lo que está me abredando y hoy día un mano policiaco se me quedaba viendo así como de ahí esta chingadería que o que de otra salió el cuate de otra salió y se me quedaba viendo así cuatro ojos y empieza a escuchar a Camarillo y se quedaba así hasta con el musicote a mí es de los nuevos creo que es un mato es que hay personajes al interior de la policía nuevos yo he visto elementos que no había ubicado ustedes saben que en nuestro día a día los conocemos desde Péjamo y si he visto elementos nuevos y yo tengo una duda Luis Raúl se dio un incidente muy serio con elementos de la policía municipal tú traes la nota completa sí horrible horrible pero pónese el video para que claro retóname y ahorita le sueño en cada bueno vamos a Cristo Rosales en cada grupo tiene que atender 35 o 40 alumnos nos aparte con algunos papás problemáticos con uno de ellos basta para dañar a un maestro y la mayoría de las veces es por cosas que no son así es la sobreprotección a nuestros hijos Ángel Antonio Ibarra Martínez nos está viendo por el día un saludo tuve el gusto de saludar un gustazo más tarde tocamos el tema de Jube Padilla Martínez no se nos despeguen porque nos está viendo mientras tanto Jube en general todos somos Jube todos somos Jube claro del mundo mundial es su mamá bien este incidente que se presenta ahí vamos a ver el video a ver veamos el video ¿puedes operar el caminito Douglas por favor? ¿no tiene audio? no pero ahí se ve claramente quién es Panamá déjenme decirles dato por dato porque Policía Municipal Policía Municipal a ver ¿puedo poner pausa? permíteme abordarlo Luis Raúl permíteme abordarlo bien pausa ¿qué dice ahí? Policía Municipal Policía Municipal ¿y luego? Guardia Nacional Guardia Nacional ahí está la Guardia Nacional bueno permíteme abordarlo se presenta esta situación nosotros nos enteramos a raíz de que pues se nos hace llegar por ahí la queja la denuncia ciudadana de que por ahí en un operativo donde pues intervienen o al menos participan en el operativo estas dos patrullas una persona de la estación pues es vasculiada revisada y en un momento dado le sacan el dedito de su bolsa él refiere habla de un uniforme azul nosotros para poder para poder abordar este tema primero demuestra mi mamá nos muestra pero aparte nos muestra una boletilla donde presenta una denuncia penal en contra de la policía municipal detenga ahí está la boletilla fecha nada más está para por ahí porque son situaciones necesarias los cerrados no me digan nada ok es el número de carpetas es la 127 673 y a mí a mí acreditame acreditame que ya presentaste una denuncia penal y con todo gusto aquí está la fecha fechado con el 4 de noviembre de 2024 el día de ayer a las 11 49 acudió esta persona a presentar la denuncia y estación 20 y ahí están borrados los datos generales qué qué sucede aquí aquí lo que déjale leo servidor público que golosamente ah bueno no nada no sé ya ya sé agencia de investigación y ya es todo lo que bien permítame entonces nosotros para publicar o dar a conocer una nota siempre lo hemos dicho primero respaldame porque al rato si yo no tengo el sustento para sostener lo que estamos diciendo en estos momentos con justa razón me llaman al ministerio público a ser responsable que estoy publicando o estoy dando a conocer cosas falsas por eso aquí estoy sustento todos sabemos sobre de todos nos enteramos y sabemos que hay malestar que hay malestar en el gobierno municipal por una publicación que realizó el gobierno en torno a esto la tuve que borrar porque está en investigación esta situación pero ahorita les damos todo el contexto para que la gente vea cómo suelo la cosa bien y sobre todo ustedes autoridades sobre todo ustedes el hecho de que publiquemos esto no es estarnos atacando ni es estarles haciendo daño señora presidenta es todo lo contrario con este tipo de publicaciones lo que estamos haciendo que usted se dé cuenta de todo lo que le ocultan a usted le ocultan muchísimas cosas a usted inclusive la montan en contra de gente con el de Raúl de Mayero de Canarillo no se deje sorprenderme usted es una persona con mucho y somos sus aliados yo sigo esa mística que nos ha marcado nuestra querida presidenta municipal de Ida Cuarto Guanajuato ese señorón que es Lorena Alvaro García cuál es su mística que los medios de comunicación somos coadyuantes con ustedes como autoridades que nosotros como medios de comunicación somos el pulso fíjese bien señora Yosagami somos el pulso a través del cual ustedes como autoridades se dan cuenta de cuáles son las fallas que tienen en su gobierno y también se dan cuenta de cuáles son los avances los logros porque tienen muchos usted ya tiene logros claro que sí y a través de los medios de comunicación que no somos solapadores ni somos tampoco empleados de usted tenemos a bien para conocer nosotros nosotros no andamos en busca de un poder para nada o sea no hemos pedido verdad que no ni tampoco lo hemos ofendido ni la hemos insultado jamás hemos dicho que usted tenga su calesita hueca antes al contrario siempre hemos dicho que es usted una mujer y que yo les había comentado a mis compañeros ya no hacer el hueco en esto que a nosotros a nosotros en lo particular que nada nos beneficia sino todo lo contrario dijo don Luis Echeverría y arriba y adelante pero somos la voz de la ciudadanía y aquí un ciudadano está siendo ofendido que es el segundo el segundo caso que se da porque ya no no quiero abogar tanto del otro porque ya las autoridades ya están al pendiente pero la vez pasada acuérdense que cachatearon a un adolescente agentes de la policía y todavía no todavía todo quedó en honra todavía no dicen nada y era un menor de edad o sea un adolescente ya son todas las situaciones que se presentan en menos de 15 días en menos de 15 días siento que allí pues si debes ver de tomar cartas en serio en este asunto sobre todo en ese niño de las cachetadas ya la señora la madre ya ni me contestó no sé a qué río llegaría bueno ya lo atendió de manera personal pero no sabemos qué pasó con el elemento o elementos que cachatearon este niño y se están dando varios casos el del niño y estos no son los únicos son varios donde llegan policías sobre todo algunos jovenzuelos que andan en motocicletas policías jovenzuelos que se pasan mucho del dueste por la ciudad creo que las y los penjamenses no tenemos por qué tolerar autoridades abusivas y administrativas pero también sí debemos de ser conscientes en la cero tolerancia también no pueden estar cacheteando a la calle y estándole sustrayendo su dinero no, a ver pero platicanos qué fue lo que pasó después de que se da este video ya lo voy a manejar por tiempos esta grabación se consiguió de varias que hay en la estación porque eso fue como a las 8.20 ¿de la noche? de la noche pues si abriendo oscuro entonces a las 8.20 pasan estas unidades y a las 8.30 es cuando detienen a la persona en la vía pública para decirle que le van a hacer una una revisión de rutina la persona le sacan sus pertenencias entre ellos la cartera y la cartera se estima que trae alrededor de 17.000 pesos y que cuando ya supuestamente acaba toda esta situación la cartera cuando se la regresaron ya no tenía la cantidad que tenía esta persona lo principal aquí es lo que se me hace grave es que después de que pase esa situación se llama a 911 principalmente para levantar un reporte que el reporte está como a las 9.40 entonces la autoridad toda la municipal tiene conocimiento de que eso pasó lo que se me hace grave es que atrás va una camioneta de la guardia nacional son dos corporaciones totalmente distintas y pudo haber sido de la guardia nacional ¿no? ¿no? pues es que aquí a la persona la revisaron pero pues o no la guardia nacional o fingió demencia no hizo nada o solo ellos sabrán que habrá pasado lo que pasa es que yo pienso que no no coadyuvan en sus labores de prevención entonces aquí el tema es que pues nunca han coadyuvado no y lo principal es que la persona que trae ese dinero todo el mundo conoce que es un dinero lícito si trae esa cantidad de dinero es porque le trabaja y sabe la gente sabe de dónde obtuvo ese dinero no fue un dinero que se ¿cómo se llama? se obtuviera de alguna manera que no fuera la correcta entonces lo principal aquí es decir bueno como ciudadanos pueden ir a quienes te deben de cuidar pueden hacer esta situación yo siento que aquí aquí sí un exhortamiento por ahí a los buenos elementos de la policía que son la enorme mayoría siempre lo he dicho son unos chingones el exhortamiento a ellos a que le cuiden las manos a los compañeros que ustedes conocen bien que son medio malintias cuídenles las manos que no denigren el gran trabajo que ustedes amigos policías están realizando ya con el día los conozco a la enorme mayoría son buenas personas son gente con muchísima proximidad social y sobre todo muy honestos comprometidos con su trabajo como policías pero si hay dos o tres arroces prietos hay que tener cuidado con ellos no permitir que se cometan este tipo y muy importante yo quiero retomar el punto en donde tú hacías mención en que esto no es para fastidiar a la administración vamos a publicar esto para fastidiar a la licenciada al contrario no 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 es para que ella sepa lo que está sucediendo cuál es el entorno cuál es el curso que se está dando en la sociedad y en torno a sus elementos de seguridad pública y no con el afán de demeritar de denostar y de de fastidiarla no creo que que para nada nosotros somos aliados nosotros somos la voz de la ciudadanía y siempre vamos a estar ahí bien puestos para llevar hacia ustedes ante ustedes amable auditorio todos todo este tipo de quejas y situaciones pues que son de día a día es que esto le puede pasar a cualquier ciudadano es más a la propia presidenta municipal Josajardo y Molina Valverde consta cuando ella fue regidora durante la administración de ese señorón que es don Jacobo Manrique Romero acuérdese regidora cómo andaban las fuerzas de seguridad pública del estado en el municipio de Benjamín chingando al primer paisano que se desatoraba ¿quiénes los denunciaron? aquí en su oeste de Guanajuato ¿y se terminó eso? claro que se terminó hoy los FEPSE son un modelo también como policías retero puede haber también un cliente de las dos en las corporaciones pero se confusieron ya no hemos recibido quejas de que la FEPSE pues fastigue por allá a nuestros hermanos y eso se dio cuando usted fue regidora si tenía el contacto que creo que sí lo tenía con el alcalde de Jacobo Manrique Romero se lo debe de haber comentado como en su momento él lo comentó en una ocasión que le extremamos esa preocupación ciudadana y creo que el señor intervino por ahí ante los altos matos de las FEPSE así de sexy de ningún modo estamos dando a conocer todo esto con el afán de fastidiar de su gobierno además nos va empezando pues que le podemos fastidiar todavía no es tiempo para hablar tiempo para hablar tiempo pero por si eso es lo que también quiero comentar aquí públicamente nosotros tenemos alguna intención de fastidiar a este gobierno o que por que nos hagan un contrato estados chinados el primer comentario que salió no sé si sería a partir de recuperar el primer comentario si ahorita lo publicaste fue el primer comentario de áreas de recuperar el primer comentario bueno nos estaba haciendo por ahí una alerta nos decía que tuviéramos cuidado ah bueno no se me va a servir no yo no ah bueno acerque a Fieri que en que en que gente cercana a nuestra alcaldesa le llene de ideas la cabeza respecto a que nosotros somos personas que estamos atacando pero no sé que yo si lo entiendo porque muchas de las personas han hecho lo que han querido en administraciones pasadas y nunca les ponían el ¿cómo se llama? el alto o a lo mejor hasta en esta misma si se la guardia nacional ellos trabajan de esa forma efectivamente y no es la única queja de ellos la policía municipal no nos quedó tan tontos como para hacer eso ya que todos son bien ubicados y nuestras razones van a ver lo que nosotros manejábamos es que posiblemente hay elementos nuevos con esta administración que acaba de empezar entonces por ahí posiblemente se pudo dar el tema ¿no? tránsitos cobran de 100 a 200 pesos a los camiones que inviertan a descargar en la paz ¿cómo? ¿ahí? ¿qué? qué bueno que los señores van a descargar qué bueno pues para que la autoridad esté enterada y pues también verifique eso a ver vuelvo a leerlo tránsitos cobran de 100 a 200 pesos a los camiones que ingresan a descargar en la paz ¿cómo? ¿cómo hay que? me imagino que es en el súper de la paz ¿verdad? un saludo a Chino chino ¡chino! 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 vamos a reiterarlo no es a paz de estar fastidiando lo que decía Luis Raúl también es cierto yo lo pude percibir oye fui por ahí si llaman contable si traigo acá el test fui a cumplir por ahí la pega de bando yo creo que de cada 10 que andaban por ahí pues a 8 no les soy muy de agradable no te no te luego luego lo que pues es Tony Garacult y la lágrima ah sí por cierto en un momento Darwin se acercó el regaló esto ¿qué? no sé tiene galletas y todo yo lo agarré ¿pero qué es? pues sí es como el logotipo de la actual sí yo sé que es el logotipo pero para qué sirve no sé o sea qué beneficios me trae es que le dieron así yo lo agarré ay no hombre véngase aquí con nosotros y yo les ofrezco café y galletas y hasta una taza ah por cierto miren el chayote déjanos les regaló una taza tenemos tenemos por ahí son alrededor de 500 tazas que van a estar a disposición de ustedes a la hora regaladas regaladas serían a los coreanos de la esquina somos el oeste de la esquina ah sí son la promoción de fin de año de hoy en esta ocasión las tacitas pues con la imagen de Maric el chayote deja sí ah sí y entonces lo agarré y le eché en la bolsa pues está muy está muy bonita yo vi el desaire por ahí ya lo que decía tengo estar viendo gente hombre ámonos bueno también así es mi costumbre yo termino de grabar yo no ando ahí de barbero ni de de esa mano terminé de grabar me retiro a mi despacho a seguir trabajando y ahí al llegar vete la mano sacando mi cigarrillo y yo y este que acabó ya después me dijeron pues es que el boleto para desaturno ahhh que no mira no porque ellos dijeron no dice por aquí mi querido Eduardo López y sinceramente les hace falta un coordinador de eventos no tiene nada de emoción bien descoordinado hija te voy a decir una cosa que es mi perspectiva muy personal nada tiene que ver con ellos yo lo percibí desde donde estaba viendo el live y desde las veces que me ha tocado coincidir y yo noto que esta administración ya me apagaron la luz yo noto que esta administración como que no se llevan bien entre ellos no hay empatía no hay empatía todavía no hay empatía o sea como que no se no han logrado hacer ese click ¿me entiendes? es que al cual más quiere ser más que el otro nadie es eso ¿es el ego? pero aquí lo única que rifa es Yosa ay por Dios santo ningún presidente municipal va a rifar más que ninguno de los que andan ahí hombre nomás es por el mal y todo pero atrás de ellos no hombre está la mordedura pero sabrosa así con bastides el revanchismo el revanchismo el nombre por si este qué por si yo soy más chico que él eso siempre se ha hablado de cualquier administración por ahí me dicen que a la chava que se llama Sandy que toma fotografías que hasta la mandone es bien feo pues ahí hay gente que le da órdenes a ver yo por ejemplo veo a Sandy es una mujer de respetos y que no lo permita súper empoderada una mujer muy chingona muy trabajadora preparada y de repente que llegue y un don nadie le dé órdenes y dices espérame o sea cómo cómo puedes llegar a un nivel en donde tú eres una persona con ya una trayectoria de años porque tiene una trayectoria de años ella no nació ayer ella es una persona honorable honorable no su señor padre su mamá su mamá su mamata el doctor Giovanni saludos doctor Giovanni yo creo que Sandy Soto viene de una familia chingona porque ella es una mujer fregona y de repente yo verla en una situación en la donde alguien más la está coordinando y que es alguien que pues ni siquiera trae la capacidad ni mental intelectual ni de ninguna manera digo por qué uno tiene que permitir eso y por qué también nosotros como medios tenemos que aceptar eso yo no lo voy a aceptar no yo yo no lo sabí o sea mi mayor admiración y ella la sabe incluso un tiempo nos la propusieron para hacer penjamense del año desafortunadamente su proyecto no no salió adelante ¿por qué? porque era en beneficio de la ciudadanía de Pénjamo y su proyecto que es de de lo de cáncer niños con cáncer de las tapitas recuerdan los corazones era para niños como el león por ejemplo entonces el penjamense del año tiene que ser un proyecto que sea de beneficio completo para el pueblo penjamense por eso su proyecto no trascendió pero de que hace servicio social de que es una mujer chingona pues a mí si se me hace medio peor la posición en la que me están colocando en donde ella tenga que recibir órdenes de alguien que no tiene ni la capacidad y que aparte trae pues por ahí situaciones muy nefastas personas pues conmigo que se vayan con la rayita porque ellos como servidores públicos yo puedo levantar una denuncia ante la Contraloría ¿no? porque cualquier situación no hombre aquí nos está temando eso conmigo no se han metido pero mientras no haya una disculpa pública por las situaciones que han hecho en el pasado y principalmente el licenciado conmigo no va a haber nada hasta que no haya esa disculpa dice así están trabajando el día de la toma de protesta se miró como mangoneado a varios directores él les dando órdenes ¿qué pasa con eso? bueno pues realmente es justamente el personaje del que estamos hablando y en el que yo sí voy a dejar algo muy en claro al menos en mis personas vean veanme así ustedes creen que yo por un pinche convenio de doscientos mil pesos voy a permitir que un pendejo me den se lo hacen así y se lo guardan así sinceramente se lo hacen así y se lo guardan donde quieran porque yo o sea y no es ego no es ego es el valor que yo me doy porque yo no necesito de ellos ellos necesitan de este trío de loquitos para darse imagen para publicitarse ellos necesitan de este trío de loquitos ¿saben para qué? porque somos el pulso de la ciudadanía somos la voz de la ciudadanía entonces yo por un pinche convenito de doscientos mil pesos no me voy a dejar ningonear de nadie no me van a imponer a nadie a huevo se lo guardan donde quieran así de simple y sencillo habrá quienes si valoren a este trío de loquitos no y si nos valoran quiero decirle a la ciudadanía que es muy padre lo que pasó la semana pasada porque ya le han comentado es muy padre que el gobierno y el estado nos busque por el buen trabajo que hicimos hace tres años y que más bien instituciones y organismos más importantes que que están ahorita con la intención de querer trabajar con nosotros y que aquí en el mismo pueblo nos quieran denostar y nos quieran imponer gente que nos ha venido en el pasado pues no se vale no y aparte miren nosotros esto lo hacemos por amor al arte porque amamos a los pengamenses porque amamos a nuestro pueblito que tiene quinientos ochenta y dos años no cuatrocientos 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 ochenta y dos me ando yendo acordados cuatrocientos yendo con un tema de la de cuando fue fundado en mil quinientos cuarenta y dos años se fundó en mil quinientos cuarenta y dos años por ahí me luego me equivoco pero ahí están las fechas claras amamos mucho al pueblo amamos mucho a Pénkamo y creo que por eso estamos haciendo eso por eso hablamos como loquitos damos nuestro sentir damos nuestra perspectiva y lo más importante les damos a ustedes por cierto quiero mandar un mensaje por ahí hoy hoy como diría el gran don Vicente Fox uno de los mejores presidentes de la república que hemos tenido no porquerías como el hambre hoy 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 me fue a visitar una señora a la oficina ella ya sabe de qué tema es relacionado por ahí con dos criaturas señora quiero comentarle yo la había citado a usted para el viernes vaya mañana por favor a la oficina si nos está viendo vaya mañana a la oficina ya le tengo una solución y usted me dijo muy chistosa fíjense ustedes me dicen pues me dicen si no tengo mucho dinero y si tengo un guardadito para pagarle ¿saben qué le dije? señora ni un cinco le va a costar el apoyo que yo le pueda dar o la solución a su problema harto tiempo con estar cuidando a sus dos necesitas la mamá fue víctima del crimen organizado hoy 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 ya está resuelto su problema mañana la van a atender y le van a dar todo el apoyo necesario si me hace favor de pasar mañana a primera hora para remitirla a la autoridad que le va a pedir así de si y bueno eso es lo que hacemos también y no hay que darle Dios que no vayan gente con esta problemática que es un tema federal donde está la pobre generación dándole dinero a los niños a los pinches viejillos contentos cuando hay tantos niños en albergues huérfanos a causa de esta terrible ola de homicidios y desapariciones forzadas que están ocurriendo a nivel nacional hay muchas criaturas de verdad bueno yo quiero comentarles un dato que es alarmante con anterioridad en los dip o en los orfanatos a qué edad salen los niños a los 18 años ya cuando son mayores de edad ahora ya no a partir de los 15 años los liberan los dejan porque ya no hay cupo ya no o sea ya de verdad el gobierno ya no puede con tanta criatura entonces en los juzgados familiares por eventos se da mucho la situación de que los jueces las juezas pues determinan por eventos dar en custodia a esas criaturas a personas a matrimonios es una cuestión muy problemática esto se debe a que los orfeminatos están vivos yo recuerdo cuando aquella tragedia del calabozo aquí en Péjamo como todas las criaturas fueron a parar ahí bendito Dios se les brindó todo el apoyo necesario creo que hay hasta un abogado ya por ahí de esas criaturas bendito Dios pero hoy ya es bien diferente sobrepasaron sobrepasaron la demanda sobrepasó pues la misión de todas estas nada más que les voy a dar un dato muy cruel muy difícil y que a lo mejor hay quienes no lo van a tomar bien y hay quienes pues puede que yo por ahí siempre esa semillita de la conciencia que nos saluda Sandy hablamos de ti chécate el programa corazón un abrazo así Sandy un abrazo un abrazo todo nuestro respaldo nuestro apoyo y comprensión retomando el tema de los niños voy a decirles un dato que es muy cruel y que a lo mejor voy a sembrar esa semillita de la conciencia estamos hablando justamente de toda esta gran cantidad de niños que están en orfanatos y que a partir de los 15 años los libera porque ya no saben qué hacer con ellos ¿por qué gobierno federal no asumió y no ha asumido la responsabilidad de estas criaturas? gobierno federal y gobierno estatal becándolos son niños huérfanos que a raíz del crimen organizado y hay que suerte han quedado huérfanos más aparte toda esta obra de desinformación que hoy en día las niñas salen embarazadas bien pequeñitas o sea si conjugamos son varios factores pero ¿por qué gobierno federal y por qué los gobiernos estatales incluso los municipales no han sumado esfuerzos en beneficio de esas criaturas? ¿por qué no votan? ¿por qué no votan? aquí yo quiero un amplio reconocimiento y una gran felicitación a una persona al señor presidente municipal de Abasolo Juana IV yo al señor licenciado yo Eduardo Gallardo Santellano él el día de su toma de posesión como alcalde lo dio a conocer para destinar para destinar una fuerte suma para apoyar a este tipo de niños wow un aplauso para todos de verdad que debemos de verdad que híjole yo me acabo de caer más bien así pero ahí voy a subir la parte de su intervención donde él hace esa misión como uno les usó de verdad que pocos son los pocos son los gobiernos que se interesan yo veo que por ejemplo los ninis estos chamacos bueno no son chamacos ya son pinches huevones disculpen ustedes pero los de los apoyos de la beca de ¿cómo se llama? Benito Juárez Benito Juárez o sea pinches desquacerados les dan siete mil quinientos pesos al mes o sea siete mil quinientos pesos al mes cuando hay casas hogares repletas de niños que de verdad es un sufrimiento cañón lo que se está lo que está pasando joven que tiene que estudiar a universidades privadas los adultos mayores ok yo no tengo nada en contra de que les den su apoyito y todo pero por qué no hacerlo también para con estos niños ojo gobierno federal incluso está dando becas a Cuba a todos esos países centroamericanos es dinero de los mexicanos que se está yendo Claudia Sheba acaba de mandar barriles de petróleo que pues y los mexicanos que a mí me vale madre sermanar que si están en una situación muy complicada claro que sí pero creo que ahorita México también necesita esos niños que están sufriendo a nivel nacional necesitan más allá Cuba que se arreglen los dictadores que tienen Venezuela que se arreglen los dictadores que tienen México centrate en lo que te concierne Claudia Sheba centrate en lo que te concierne las y los mexicanos las niñas y los niños mexicanos son el futuro de nuestra nación si si nos vamos con jóvenes les parece el caso juvencio yo propongo y a ver quién de ustedes los lo hace porque yo soy muy malo para la cuestión de evitar una fotografía donde hayan miles, cientos de jóvenes y juve adelante y que todos digan todos somos cubos a ver pero yo sí quiero decir cómo inició esto se realizó una fiesta en el club de leones de noche tradicional noche de carlo o algo así ¿no? hay una pichita sincera como las que se echaban en el camin todo ahora los tres pues eran jovencitos ebrios jovencitas ebrios mucho ebrios y ahí entonces pues juve se puso ebrios yo creo que cualquier adolescente se ha puesto una pena y no lo voy a normalizar pero también fue un tema que se quiso salir de control por el que que le empezaron a mandar al otro día en redes sociales pues híjole lo estaban sacrificando lo estaban linchando al pobre juve cuando yo dije a ver pues si solamente se puso una pena pero el problema no fue juve fue su mamá de juve que llegó aventando y denostando a muchachitos que ellos habían puesto una la juve mi niña fue una de ellas cuando mi niña dijo pues es que mamá yo lo vi y le dije juve te llevo a tu casa juve nada a tu mamá juve y en eso llegó la señora y me aventó y me dijo y dice pues yo no le hice nada juve pero fue la cantidad o la cantidad yo creo que más bien la cantidad y la mezcla la mezcla o sea yo pienso pero no es nada del otro mundo tampoco hay que normalizarlo pero me refiero al linchamiento tan cruel que hicieron que hicieron no pero un punto importante es que la señora un saludo a la señora Yoli dijo que que pues le habían dado alcohol no creo que le habían dado no creo que le habían dado yo siento que juve se lo echó solito entonces fue la cantidad no la calidad fue la mezcla la mezcla la mezcla la mezcla la calidad sí entonces bueno creo que la señora a lo mejor por una parte tuvo que parar a la peda porque era una peda era un desmadre eso sí les puedo decir yo vivo a un lado y era un pinche caos cañón así era un caos Eduardo López compadre no te quejes de los aviadores que tu jefe mejor dárselos a los cuervores que a los guagones de 18 a 29 con cuero contigo entonces la tomando a Jube Jube que su mamá cortó la peda su mamá cortó la peda de ese día pues yo creo que si no cortan esa peda hubiera trascendido otra cosa porque había niñas de verdad muy pedas adentro niños muy pedos fue un despapalle total sí lo fue creo que estamos viendo como hoy los niños van más allá yo recuerdo pues si me llegan poner alguna que otra peda pero hoy ya no había reglas sociales ganó el exceso ¿sabes? el exceso niñas muy chiquitas muy sexualizadas hay que tener cuidado con ese tipo de los padres de familia no es que se me han acercado muchas mamás las mamás son las que andan más en el perro de Facebook y me hacían la referencia que son otros tiempos distintos claro sí porque ahora la señora manifestó su indignación en redes sociales pero agredió a quien no tenía que agredir exactamente fue el momento pero la mamá no me gusta que me agredan a mi niña sí pero fue el momento yo hubiera hecho lo mismo pero saco a todos las mamás no son redes sociales dicen que habían aplicado la que se aplicaba antes te he hecho la pichinidad amacadora y te voy a dar una china en tu casa pero no hacer un público porque es como lo hizo darle más cuerda pues al tema y yo como lo vi fue que lo puso como carne de cañón al muchacho su misma mamá lo puso como carne de cañón entonces en redes sociales pues lo tundieron al pobre chamaco lo tundieron entonces a mí sí me dolía ver los comentarios que le estaban haciendo a Jube y todo y bueno su mamá lo puso como carne de cañón ella fue porque pudo manejar la situación de otra manera a lo mejor yo no sé pero para eso hay que ser muy inteligentes emocionalmente y saber cómo manejar la situación yo recuerdo que hace dos, tres años organizaron una fiesta clandestina y mi hija fue entonces me llama de un teléfono a Jube y me dice no, ni me robaron mi teléfono ¿cómo que te robaron mi teléfono? sí, es que estoy aquí en esta posada y tal permíteme voy llego me paso pues yo vi que la cosa como que no estaba bien y dije ¿tiene un permiso para hacer la fiesta? es una fiesta clandestina y dije esto ya no está bien llamo a policía llamo a fiscalización pero yo no agredí a nadie yo no culpé a nadie yo simple y sencillamente fui por mi criatura y vámonos avisé a la autoridad competente que era una fiesta clandestina que había mucho chamaco ahí adentro pero yo no dije ¡ay! iniciaron o sea creo que debemos de ser muy conscientes emocionalmente de cómo actuamos ¿para qué? para no poner de carne de cañón a nuestros hijos cubo ahorita está en desarrollo él quiere ser un chico proactivo un chico activo y de repente le llueve todo ese desmadre en redes sociales si él no tiene ¿quién lo lo puede orientar de una manera positiva? le destroza la vida y eso fue lo que intentaron hacer lincharlo de una manera cruel y dañina en redes sociales Camarillo tengo entendido que habló con él por ahí le dio ciertos consejos lo estuvo apoyando de manera emocional y cómo manejar la situación y fue cuando Juve dice ¡ah cabrón! entonces es cuando empieza a seguirle ese juego y es donde se viene abajo todo el teatro de queredón linchar pero se imaginan si hubiese si él realmente se hubiera tomado a pecho todo eso lo destrozaron y se dice así y se dice mañana usted váyase a sus clases y cuando llegue y que esté en un grupito usted va a llegar diciendo aquí está su juve pedotas culitos ni quiere revivar lo que me cae gordo es que los más admirados son los de la presidencia usted no se nota que varios los tienen tachados de que amanecían pedos en las bancas del jardín y ahora se dan golpes de pecho otros como dejaban guacareado todo el cabildo de los que están ahorita ahí pero no el chico amarillo nada pues el chiste es que vamos a cuidar a nuestras criaturas pero quiero decir algo que también quiero recalcar que es muy importante entender lo que su mamá expresó en el video pero tiene que entender algo que las nuevas generaciones se manejan de una forma distinta y se tienen que entender cómo van todo eso porque la mamá menciona que tenía un chingo de amigos y ni un cabrón no hizo nada pero es que mentira Rosita quiso ayudarlo y la señora yo le llevó y la agredió pero aquí también otro factor principal es que las generaciones de ahora tienen el entendido que saben que ellos se tienen que cuidar a sí mismos en estos momentos en los que vivimos entonces aquí el que no se hizo responsable de su bienestar fue él y él como joven tiene que aprender esa lección que hacían en el desmadre que ande él tiene que hacerse cargo de mantenerse él y más en el ámbito en el que él se está desenvolviendo tienes que ir manejando una imagen de lo que quieres ser tienes que o sea desafortunadamente o afortunadamente ya se le quedó jugatelotas ya se le quedó y eso o sea lo van a recordar por siempre bajo ese tema siento que ella traía una línea de gran trabajo de gran participación o sea de cosas que lo procedían positivas pero por una situación así pues ya se le quedó ahora pues a sacarle el mejor provecho y saca tu tu marca de vodka o no sea pasarlo que que claro claro eso sea un muchacho el juvefe sale el juvefe ya está yo ya o sea las generaciones de nosotros eran como más estar pendiente que los amigos no se les pasen las cucharadas pero esta estas generaciones nuevas son más como más individualistas y es están más en el plan de que tú te tienes que ser responsable de tu de tu pera que traigas y si se te pasan las cucharadas pues miren yo supe de un caso en esa misma fiesta en el baño de mujeres había una niña que estaba feliz me lo contaron no crean que lo hacía la peda a mi me gusta la peda pero esta vez no y me cuido me hice hasta donde pero esta niña se caía de tan borracha y las amigas en vez de ayudarla se estaban burlando entonces llega otra niña ingresa al baño y ve la situación y le dice oye ¿por qué no me ayudas? háblale a su mamá o algo ¿por qué te estás riendo? hay nada pues es que aquí se pone pues háblale a su mamá o sea más bien una ajena llegó y puso como un alto a la situación pero las amigas se estaban burlando pues qué pinche clase de amigas también las han con quien te juntas fíjate con quien te juntas y con quien tienes la confianza de pero mejor evitense ponerse el tanto pues sí no y aparte la gente juzga sin saber ni nada mira a mi no me bajaban de pedote este pero fue cuando me hicieron este tuve complicaciones muy fuertes entonces perdí como un mes perdí el equilibrio entonces parecía como que andaba pedo o sea se me movía el para el necesitaba sí para el medicamento y todo no era porque pierde el equilibrio entonces usaba tal vez hasta un bastón porque es como cuando te da la cama voladora que si no metes la pata te da eso de peda y es cuando te da la cama voladora entonces ya no era en la calle ay cabrón se me movían todos todas las casas y la gente todos los días decía que andaba bien pedo pero nadie me daba nadie me decía cómo mejorar entonces ya me hicieron la operación que me realizaron y recobré el equilibrio pero con eso entendí que la gente se juzga y no es buena para preguntarte qué traes las redes sociales las redes sociales son muy peligrosas el tema se está tocando porque fue muy legal el nombre de Jubea y todavía le dan más realce no es lo único que pasa en la prepa cuenta ojo hoy también está sucediendo cosas en la prepa oficial que si están muy serias yo la verdad no me atrevo a recalcar a señalar porque yo no he sido testigo presencial pero por ahí chequenlo en los grupos donde queman personas y por qué estamos tocando el tema de Jubea porque también yo quiero que realmente hagamos conciencia de que no vale la pena hacer viral temas como este pero si vale la pena hacer viral temas como este ahí les va entonces pero pues yo la gente la veo como que en su mundo en su en su vida X pero hay temas que si valen la pena de verdad que sean viral y nadie está hablando de eso ¿qué quieres? ahí les va la osura el equipo varonil de Jambal de Jambal Péngamo de nueva cuenta pone muy muy en alto el nombre de Péngamo ellos de verdad que merecen ser reconocidos merecen ser virales porque están haciendo cosas proactivas y no se están poniendo una peda entonces ellos merecen ser virales pero pues como no los pueden linchar no los hacen virales eso es la verdad aquí a la gente le gusta luchar un percutillo con el maestro de Carlos Gori el día que pueda pasar a la oficina el día que hayamos quedado por allá en la escuela de Jambal contra tiempos en Navasolo ya se lo había comentado no alcancé a llegar por allá de esta espera el día que usted pase a la oficina por ahí y no sé si traigas algo más sobre la mesa no nos falta el tema de la fundación que va a ser va a haber muchos eventos por ahí pero como no tenemos sueltada una comunicación no hay que ver el programa nada fuera de los locos bueno la misma alcaldesa lo dijo que era algo sencillo pero conmemorativo sí pero con todo el corazón es que da tristeza alguien que por querer poner elementos que no les importa porque estos elementos no se dan cuenta que están perjudicando la administración y el proyecto tan bueno que trae esta administración en vez de sumarles les restan pero a ellos no les importa y nada más bueno lo que van con un sinismo descarado y por eso está pasando esto qué padre sería que nosotros fueran no nos cuenta nada ahí pero bajo las circunstancias que están para qué pues ahí para que no me agredan como lo agredíamos no oigan ya vamos a cerrarnos ya vamos a cerrar ya vamos a cerrar ya vamos a cerrar que cielo con algo lo dijimos rapidísimo entonces la elección de delegados me dicen que el registro va a tener que irse creo para todas las comunidades que sepan que creo que ya empezamos ya empezó el proceso desde el 31 pero ya anda mucho grillo ya es un paro ya oye sí es cierto ya por ahí salen nombres pues mira yo no le traigo no le diga los nombres para que les cueste trabajo buscar quiénes son los que andan ya grillando pues ven a los a los ¿cómo se llama? a los delegados como si fueran gallinas o borregas yo voy a traer mis 15 gallinas para para cuando sea la época de las elecciones yo traigo tanto poder político ya no me voy a cerrar pues de 15 ya veremos qué onda oye y va a costar esa elección pues se ponen viendo dudas ni hay que les sacan todo a mí me ha tocado alguna donde na este no porque es este ahí si te sacan todo y a ver alguien que diga yo quiero ser delegada y te va tanto o sea lo único que les va a dar la santana no 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 Luis Raúl ser delegado es un negociazo pues yo nunca cobré por si sea yo soy subnord delegado que yo traigo un porredita aquí yo voy con el delegado delegado hazme este documento y a poco que se lo va a hacer de grato no yo lo hice de grato precisamente por eso para que no estuvieran chinados que me quedaba con 50 pesos toda la legalidad ha habido delegados que nos hemos sorprendido haciendo sus chuecuras extendiendo constancias y ha habido quien hasta ha cobrado 5 mil pesos por una constancia por falsear hechos contenidos en las constancias hombre pobre posi si si es un negociazo ser delegado hombre si pero pobre posi si dice Félix hagamos virales las buenas acciones efectivamente andábamos juntos en los mariscos el muñeco por ahí estábamos llorando quien llorando tú dice por ahí si no te invitó más feliz porque de allí surgí y empecé a ganar peleense peleense no se pelea ni ya no se crean si peleense Eduardo López llorando porque perdió 8 si no se pelea no se pelea te tiendan dice y si hay que comentarle para que ya no se agüite miren su hijo si está chiqui chiqui todavía pero a lo que yo veo ya no saben sus comentarios es que hoy por cierto un modo ay es que si venían y dejaban su basura en nuestras redes sociales o sea qué hace con su basura para que ya no ya es mucho desgaste mejor ya no a mí te lo voy a comentar a mí si me estaban chingando dos y sé quiénes son ahora que lo vean acá y me lo van a decir en la cara pero si le sacate en persona pero lo principal es que si me vas a decir algo es porque tienes las pruebas o porque te consta no es nada más porque estás echado con el celular y pendejadas y este ay no vas a chingar es este pues no no tampoco se trata de eso sino que aquí lo que yo me refiero es que todavía uno como decimos es una situación que hacemos nada más casi por amor al arte y que todavía te quieran o de alguien que no tiene ni siquiera este dice estabas incluso agresivo con los guardias de pie por eso a lo mejor los corrieron a ustedes de la costa estuve con los de Movimiento Ciudadano y ahí estaban los achichimbios de nuestra alcaldesa este tirando mierda entonces total que este me mandaron una persona que me sacara y la persona le dije pues ah yo vengo con con Movimiento Ciudadano a ver otro tema pero pues ustedes cada ratito están chingando que publique sus cosas en la vida mejor van a hablar y se me arruinen entonces me hicieron un papel X que le pusieron una firma agacha y este y ya se contaron que eso era para que yo dijera que si tenía acceso entonces este después se llega a la noche y ya muy tarde llega nuestra alcaldesa a recibir la ¿cómo se llama? la constancia la constancia entonces como entre el periodo de las 10 de las 9 y de las 10 empezaron a festejar afuera y me dieron una bebida y la verdad si me la eché y todo y si andaron el pedo pero lo principal es que fue cuando pasó lo de ustedes que un personaje que ahorita está en la presidencia nos dijeron ahí en el que mandó a los medios entonces pasa que entonces pasa que cuando yo quiero entrar un policía me dice que si a qué voy entonces le enseño el papel viejo que por cierto su misma gente me grabó y lo subió entonces aquí lo que me refiero es que pero con el papel lo dejaron sí pero no no nada escandaloso ni nada esta es una información que le dan a la alcaldesa para quedar bien con ella que por qué nosotros andamos enojados por lo del IEC aquí lo que andamos yo si en lo personal es porque les conozco sus chingaderas y hacen esas estupideces cuando apenas inicia la administración pero es que a quién a quién con ese tipo de acciones ¿a quién perjudica? a nosotros pues a la alcaldesa porque en este momento cuando a nosotros nos sacan de las oficinas del IEC todo el auditorio que nosotros tenemos se perdió de ver cómo le entregaban la constancia a la alcaldesa entonces ¿a quién perjudican? sí pero aquí la cosa es que le cuentan la cosa como que nosotros como que yo andaba hasta las chancas y que por eso no me dejaban entrar y que por eso pidieron que me sacaran ahora todos los demoran que se les quiten no vuelvan a andar con ustedes cabrones hasta que no le reclamen ese cabrón pero ponte en el contexto Luis Raúl o sea no necesitas de ellos necesitan de ti no pero a lo que voy es que yo estaba festejando con ellos y esta persona dice que que yo andaba así y que por eso me sacaron cosa que nunca fue cierta dice que porque andabas ebrio y no me sacaron a ustedes no los sacaron a mí no los sacaron fue a mí y a Malina y exacto es que bajos es este estas personas que están sacando esa información porque nada las habían tres personas y ahorita ya sabemos quién es y luego dicen por qué no Eduardo tirale claro que sí bueno pues ahí está realmente o sea a mí miren yo llevo años en esto a mí no me perjudican administraciones van administraciones vienen y yo corazones sigo siendo más así que a que nos vamos a poner más bien en las próximas elecciones y destaparle a alguien todas las porquerías que hace se las hemos tapado estas veces a ver a poco creen que no sabemos todo el cochinero que se hace al interior del día hombre yo tengo un video que se están echándonos conmigo no no dejen eso en 3G oye ya vámonos ya me pasamos mucho otra vez volvemos a la misma situación esta gente de nuestra alcaldesa por qué no por qué no por eso precisamente por eso estamos encabotados pues sí pero es que entiende son personajes están trabajando para la administración aquí la única que rifa es la licenciada Yosagami actual alcalde de Pérez pues es que esto limita precisamente no pero es que no por eso tú tienes el contacto directo con ella en cualquier momento puedes marcarle puedes mandarle un whatsapp oye yo sí traigo este tema nadie más es más relevante que el alcalde nadie más así puedan lamerle los botas puedan endulzarle el oído lo que tú quieras mientras tú tengas esa línea de comunicación abierta con ella de manera directa los demás son mequetrefe y a María le estás equivocada yo conozco a un exalcalde que gracias a toda la bola de pinches blamiscones que traía de todo se creía que un licenciado gollo no 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 fue gollo no fue gollo hubo otro que todavía lo manipularon tanto inclusive desde que termina su periodo y lo hacen disfrutado desde ahí como que cortó con camarillo si me ve a mi papá me abraza lo abrazo pero gracias a toda esa bola de blamiscones con jefe grande ahí está ya el nombre pues con jefe grande hacia distancia saludos desde rancho seco ahora eso sí a ver ya hicieron enojada el mismo no es que sí es que mira pues como toda la gente de morena que estaba ahí yo les tomé fotos a todos y ellos me dispararon lo que me dían ahí pero es que lo que está diciendo esta persona no es cierto porque ahí están las fotos están los videos y abre como fea es que no le quieras comprarla con una juguera no pero es que qué poca madre que digan mentiras para que veas en ganar a la alcaldesa pues se ven todas las bolbocitas Mariela no me necesitaba el dinero para tener que hablar bien de toda por lo que vea mi amor ya me voy a París afortunadamente pues yo no vivo de esto déjame hacerla para que Mariela te preste mira con el cómodo con el cómodo 3% para que veas que se ha sucedido ¿cuánto ocupas? no 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 yo no presto dinero no no aquí todos somos personas que decimos lo que la ciudadanía nos transmite exacto ahora este ay qué bueno que ya cayeron qué bueno que ya cayeron fíjate qué bonito no se entendí el hombre no se entendí pues es que mira todo es en beneficio de la gente y no vamos a decir lo que no ya tienen que más de nueve años conociéndonos qué van a decir bueno amigas amigos esto fue sobre la mesa que no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes buena noche